Y yo me di cuenta de que había pasado muchos años de mi vida sin tener esto presente. No me paraba a hacerme la pregunta crucial, la más crucial de todas, que es ¿esto me va a hacer más feliz o menos feliz? Y me di cuenta también de cuán equivocado estaba confundiendo los términos y que carecía de una correcta definición para la felicidad y que la confundía con el placer y no tiene nada que ver, no es exactamente eso y puede llevar al peor de los equívocos. Cuando ya empecé a hacerme esa pregunta sobre la felicidad y empecé a entender que tenía muchísimo que ver con nuestros actos y con nuestro comportamiento y con nuestro carácter y con la paz interior que todo aquello nos podía dejar, lo vi todo muchísimo más claro. Y mis acciones empezaron a estar muchísimo más enfocadas y todo era muchísimo más coherente. Y fue por fin cuando la felicidad se estableció en mi vida de una forma permanente. Y esto no quiere decir que a veces no sienta estados de ánimo que parecen ir en contra de la felicidad, como es la tristeza, como es la rabia, como es cogerse un cabreo brutal algún día. Es que me di cuenta de que no es lo mismo un estado de ánimo que, por decirlo así, el estado del ser. Y en mí la felicidad siempre está ahí. Siempre está ahí. Gracias a todas estas decisiones y pasos que di en mi vida. Y sí, no hay día que alguna vez no esté libre de tener un momento de nostalgia o tener un momento de pena o tener un momento de cabreo. Pero si me hago la pregunta sincera de si sigo siendo feliz a pesar de ese pequeño momento o día o dos días que pueda tener peores, no puedo evitarlo. Respondo que yo sigo siendo feliz, yo sigo siendo muy feliz, pero yo pues hoy estoy cabreado y ya está. Y gracias a esa felicidad además podré volver a un mejor cauce dentro de no mucho. Tengo como un poco de tristeza, un poco de melancolía, un poco de nostalgia. Hoy es el aniversario del fallecimiento de alguien querido por mí. Y no dejo de ser feliz por eso. Claro que tengo pena, soy un ser humano y necesito incluso esos estados de ánimo. Que son buenos para el alma, que son muy reconfortantes también. Que dejan todo en su lugar porque sería muy preocupante ver a alguien siempre risotadas de cachondeo y que no experimenta nunca el otro lado de esos sentimientos que también son humanos y que también son muy bonitos. Como la pena, la tristeza, la melancolía, la nostalgia, como he dicho. Pero eso no elimina mi felicidad. Igual que cuando era infeliz, también tenía momentos donde me lo pasaba genial. Donde quedaba con amigos y recuerdo que venían dos amigos a casa. Una vez cada dos semanas o así jugábamos a la consola, al Pro Evolution. Y mientras bebíamos cerveza y comíamos porquerías y estábamos ahí en la camillita y nos teníamos preparados para salir. Pero al final no salíamos casi nunca. Nos quedábamos jugando hasta que se hacía de día. Y era genial. Me lo pasaba súper bien. Eran momentos increíbles. Pero eso no me convertía en una persona feliz. Y aprendí a diferenciar estos términos. Y todo se colocó. Todo se ordenó muchísimo. Y todo quedó muy bien dispuesto para que yo pudiese andar sobre ello en la vida. Más rectamente que era lo que yo quería. Entender las cosas. Y sin duda alguna la confianza y ese delegar lo que iba a decidir que era importante y que no. Y cómo debía funcionar en mis valores fue lo que hizo la gran diferencia. Me ayudó a elevar mi conciencia y a tomar además conciencia de muchas cosas. Y empecé a dar pasos que estaban realmente enfocados y que realmente me iban a servir. Y en el momento en que me iban a servir.